Hola a todos y bienvenidos al diario de construcción de ferrariland ¡Empezamos! Y como pueden ver vamos caminando a ferrariland porque ahora sí estamos en el sprint final a punto de ver cómo se abre un nuevo parque y bueno, allá vamos por mientras que seguimos caminando les recuerdo que ya pueden comprar sus entradas, les dejo el link aquí abajo Ah, y otra cosa que les quería avisar voy a hacer una quedada el día 8, sí, el 8 de abril así que todos los que quieran venir están invitados y me haría muchísima ilusión poder compartir ferrariland desde adentro con todos los que me han visto y me han acompañado durante este diario de construcción Y aquí tenemos a Red Force que como pueden ver le siguen haciendo los trabajos de revisión y puesta a punto antes de la apertura Podemos ver cómo está terminado todo el cierre perimetral del parque También podemos observar cómo en distintas partes del parque han hecho trabajos de jardinería que continúan hasta el día de hoy Y vemos cómo la tematización de ferrariland se hace presente en muchísimos detalles Y se acuerdan de esta pared que veníamos viendo en los últimos diarios de construcción Pues miren, esto es lo que están haciendo Y seguimos con los detalles de tematización en los edificios El Coliseo está casi casi a punto Siguen los trabajos de revisión de la cóster y también están a punto de terminar la estación ¡Gracias! 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 Y esto es lo que pudimos observar por la noche ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy En el próximo vídeo ya estaremos dentro del parque No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales Y suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube Impact TV Nos vemos en el próximo ¡Chau!